América presenta 3 ladrones y un bebé Vamos a ver esta divertida comedia de acción donde Yaki Chang interpreta a un ladrón que le va pésimo No tiene nada de suerte, hasta que su jefe le pide que secuestre al bebé de una mujer recontra poderosa Bueno, vamos a ver a Yaki Chang que va a tener que quedarse cuidando al bebé Se impone su niñeco muy guapo y de cartón Y a las 4 y 30 Y donde están las rubias, dos agentes del FBI que le va pésimo Son así la burla del departamento Nos van a mandar con una tremenda misión Porque tienen que cuidar a dos hermanas que son rubias, espampanantes y recontra fichas Van a hacer de todas, incluso disfrazarse de ellas Oye, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Este domingo, diviértete con toda la familia Por América, juntémonos más